Aries, bienvenida, bienvenido, soy Mario Niño, te recuerdo que esta es una lectura general, así que si el mensaje llega a tu vida, espero que lo apliques con sabiduría, si no, déjalo ir. El día y hora que mires este video fue el momento que fuiste guiada o guiado para escucharlo, por eso no tiene una fecha límite en el tiempo. Vamos a medir en este mismo instante tu energía, ese mensaje angelical de tus guías espirituales para esta semana. Aries dice de la siguiente manera, Es un buen momento para ser un par en tu día, respirar profundo y buscar la paz interior. Es el mensaje de tus guías espirituales para esta semana. Vámonos rápidamente a medir tu energía, no sin antes recordarte que vamos a estar en esta lectura general, dando mensajes, leyendo tu energía y por supuesto vamos a estar también hablando de la parte del amor. Bien, Aries, Aries en este mismo instante, la rueda de la fortuna no sube no baja, está en una línea media, pero de alguna manera es importante que empieces a medir y a medir hilos del destino, a mover hilos del destino, para que eso que estás esperando y que está en manifestación, empiece a girar de una manera demasiado rápido. Fíjate que hay cosas muy positivas que últimamente te han impactado, aprovecha esta racha de buena energía para que las cosas allí empiecen a tomar un sincretismo totalmente puntual. Hay cosas aquí a las que tal vez de pronto estás un poquito como confundido por alguna situación que ha pasado a nivel personal, pero es tiempo que analices, introspectes tu corazón y empieces de alguna manera a tomar decisiones. Yo sé que a veces decisiones en torno a la familia no es fácil, pero a veces son necesarias. ¿Por qué? Porque es a veces sano dejar ciertos espacios libres para que las personas empiecen a entender muchas cosas. Fíjate que a nivel laboral hay cosas que tal vez de pronto te desequilibran un poco las emociones o te desmotivan, porque en el lugar donde estás a veces no te sientes valorada, no te sientes valorado, como si tal vez de pronto no le prestaran un puntual interés a lo que tú realizas y por eso a veces te desmotivas. Pero tienes que empezar a mirar el mundo de una manera totalmente diferente y si realmente sientes que aquí no estás, digamos que en un buen ambiente de trabajo, trata de conquistar ese mundo y tomar decisiones. Trata en lo posible de hacer cambios. Los cambios van a ser totalmente positivos y van a impactar de una manera positiva en tu vida, pero tienes que ser un poquito objetiva o objetivo a las cosas, a lo que quieres. Estás dentro de ese marco de plan, proyecto, propósito, eso es importante, pero también tienes que ir moviendo hilos del destino. Trata en la vida de ir con un pasito un poquito más adelante hacia las cosas que estás pensando sobre el marco de la puntualidad, sobre el marco de la prudencia, porque puntualmente se van a dar cosas muy positivas. Y trata en lo posible de no estar como muy involucrada o muy involucrado en temas personales de amistades, porque eso puede estar generando como algunos malos entendidos más adelante, con algunos cuentos, con algunas cosas que tal vez de pronto te vayan a molestar. Por eso es importante mantener la prudencia tanto en tu entorno familiar como en algunas personas o amistades. Situaciones un poquito importantes a nivel finanzas se van a presentar, pero es importante también que seas prudente. Mucho cuidado con quien quieras llegar a tu vida a ofrecerte algunos negocios. Tienes que mirar letra menuda y analizar las cosas, porque a veces le pones tanto el corazón a las cosas, te impulsas de una manera al tema, que puede ser muy interesante y eso puede estar generando como ciertas incertidumbres. Mucho cuidado, de pronto se pueden presentar algunos temas de ventaja sobre situaciones económicas, así que sé prudente con quienes tal vez de pronto se acerquen a tu vida a ofrecerte o proponerte algunos negocios. Bien, continuamos midiendo tu energía. En este mismo momento vamos a medir tu energía, vamos a mirar cuál es tu ángel de esta semana para los pertenecientes al maravilloso signo de Aries. Aries, el ángel de esta semana para ti es el ángel número 60. Búscalo directo en internet, ángel número 60, y ahí vas a obtener ese mensaje espiritual que estás esperando y que te va a dar mucha sabiduría y mucho entendimiento a algunas decisiones que tienes que tomar en tu vida. Ángel número 60. Bien, continuamos midiendo tu energía, no sin antes recordarte que esta es una lectura general, Aries, así que si el mensaje llega a tu vida, aplícalo con sabiduría. Si no, déjalo ir, tal vez puede ser para la próxima lectura. Si eres nuevo o nuevo en mi canal, te invito a que te suscribas, actives la campanita, dale like, apóyame con tu la y déjame un comentario que te lo estaré respondiendo. Bien, continuamos Aries, midiendo tu energía. Aries, el pasado está tratando de tocar nuevamente tu corazón o las puertas de tu vida, pero han sido tantas las situaciones y las circunstancias que te tienen un poco confundida o confundido que no sabes cómo estar o actuar ante esta situación. Es algo que te ha tomado un poquito de sorpresa teniendo en cuenta que fue algo totalmente muy extraño. fue una relación pareja en la que hubo ciertos altibajos en las que en su momento entendiste de una manera rápida que no quería como esa conexión, pero de alguna manera ya soltaste, dejaste, respetaste esa decisión. Pero fíjate que al estar dentro de esa pausa de los sentimientos Aries en este mismo instante, has empezado a mirar de una manera objetiva la vida, de una manera muy puntual, muchas cosas. De situaciones que te privaste en el momento de estar en esa conexión que fue tóxica, donde hubo mucha permisividad y mucho control, mucha manipulación, en donde emocionalmente estabas como muy sometida o muy sometido, pero por tener el corazón puesto y por estar distraída o distraído en esta situación, dejaste pasar muchas oportunidades que en su momento tal vez de pronto sí te querían hacer mirar o mirar de una manera diferente los sentimientos. En este mismo momento, a pesar de las cosas y al soltarte esta conexión, has estado en una pausa y te has entregado a ti misma, te has entregado a ti mismo, te has preocupado por muchas cosas en tu entorno, en tu familia, en recuperar algunas amistades o algunas personas que por estar en esa conexión, te retiraste. Has mirado la vida de una manera totalmente diferente, te has preocupado por ti, has visto cómo las cosas de alguna forma han tomado ese manejo o esa rueda de la fortuna, ha empezado ahí a tomar un sincretismo puntual y eso ha sido totalmente importante ahí. ¿Qué pasa en este mismo momento? Que esta persona o ese pasado quiere rescatar como esos valores porque se ha dado cuenta que en esa pausa o en ese distanciamiento y que tú estuviste muy, digamos, que dentro de ese marco de analizar bien las cosas y que ahora que ya entendiste mucho y que ha sanado un poco esas emociones, ese pasado quiere regresar como para expresar muchas cosas. Pero fíjate que en esa pausa ha venido una nueva conexión en la que si bien no estás aún de llena o de lleno dentro de un marco de relación pareja, ha sido, digamos, que unos acercamientos totalmente diferentes a lo que viviste y eso de alguna manera lo que está haciendo es llenar un poquito más de energía y de emoción tu corazón y eso prácticamente es lo que realmente aquella conexión que hizo parte de tu vida no sabe. ¿Qué pasa? Que hay alguien más. Es decir, el pasado regresa, pero hay alguien más. No se te haga extraño, Aries, que de alguna u otra manera por medio de una persona, por medio de un mensaje en red social o tal vez una llamada, esta persona quiera nuevamente como hacer una manifestación de arreglar las cosas. Pero es ahí en donde tú vas a tener, digamos, que la posibilidad de hacerle llegar recados o de directamente decirle que estás, digamos, que viviendo una nueva experiencia de alguien que quiere llegar a tu vida. Fíjate que ahora que realmente pasó mucho tiempo en esta pausa de sentimientos, te sientes totalmente diferente y eso es importante y esta conexión que hizo parte de tu vida no valoró ese momento, ese momento puntual en donde tú apostaste el todo por el todo, donde tú de alguna manera siempre estuviste ahí pendiente de las cosas, pero realmente esto y todos esos marcos permisivos generaron y dañaron ese sentimiento, lo apagaron. Ahora estás entrando en una vibración totalmente diferente y este pasado quiere llegar a tu vida, pero hay alguien más, ese alguien más al que estás dispuesta o dispuesto a abrir el corazón y mirar cómo funcionan las cosas, porque a esa nueva persona que se quiere acercar a tu vida ha estado a nivel sentimientos como en un paralelo. Prácticamente le ha pasado lo que a ti también te pasó y ahí están como entendiendo y comprendiendo un poquito más qué es lo que le ha ayudado a que mires la vida totalmente diferente. Por eso en este mismo instante, cierra ese capítulo de tu vida, abre las nuevas posibilidades que te vas a dar cuenta cómo todo va a fluir de una manera positiva. Si te gustó, Aries, esta lectura, te invito a que te suscribas, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que subo de manera semanal de horóscopo. Apóyame con tu like, déjame un comentario que te lo estaré respondiendo. Con amor infinito para cada uno de ustedes, Mario Niño.